Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a llevar de la mejor manera este periodo de aislamiento con hábitos saludables y equilibrio mental, disciplina mental, con el fin de, efectivamente, vivir esta situación más como una oportunidad que como un, digamos, un fastidio, ¿no? Bueno, en este vídeo te quiero hablar de las cuatro áreas, cuatro áreas en las que te aconsejo repartir las actividades del día a día. Sí, en otro vídeo había hablado de una matriz con dos variables, etc. Quizás para algunos resulta un poquito complicado. Quiero darte una herramienta un poquito más sencilla para ordenar tu tiempo a lo largo de un día normal de aislamiento. Son las cuatro áreas, cuatro áreas, aquí la tienes, son las siguientes. Uno, descanso, es decir, descanso y dormir, la siesta o la noche. Muy importante que establezcas el tiempo que tiene que durar el descanso. Segundo, trabajo, si trabajas en casa, ¿cuántas horas vas a trabajar en casa? Bien. Tercero, actividades de casa, limpieza, comida, en fin, aseo, etc. Y cuarto, cuarto, ocio. De alguna manera, las 24 horas, yo te aconsejo tomar como estructura las 24 horas e ir restando tiempo por cada una de estas cuatro partidas, por así decirlo, de tiempo, ¿no? Pues cuántas horas vas a dormir en total, cuántas horas vas a dedicar al trabajo, cuánto tiempo vas a dedicar a las tareas de casa, cuánto tiempo vas a dedicar al ocio. Y a partir de aquí, pasarlo ya a una agenda diaria. Es decir, esta agenda diaria reparte las horas desde la 00 hasta las 24 horas del día, ¿no? Es decir, las 12 de la noche, por así decirlo. Bien. A partir de aquí, trata de repartir estas horas a lo largo del tiempo. Claramente, no te aconsejo y seguramente a ti tampoco te resultará cómodo que cada área se realice una vez y al final inicie otra área, ¿no? Lo ideal es que tengas, por ejemplo, dos momentos de descanso, uno de la noche, por ejemplo, y otro por la tarde y que las tareas de casa las pongas en unas horas junto y luego las de trabajo y ahí encuentres también unos momentos de ocio. En el próximo vídeo también te hablaré sobre cómo organizar las tareas de ocio, que también es importante. Son varias que puedes repartir en algunas partidas, por así decirlo, y bueno, ahí te explicaré un poquito cómo distribuirlas. Bien. Por ahora, con esto es todo. Espero que te haya servido este vídeo, que sea un poquito más sencillo que el anterior. Y, como siempre, si te ha gustado, dale a like. Si tú tienes alguna otra idea, tiene otro método que estás utilizando, por supuesto, te aconsejo y te pido que lo comentes en los comentarios abajo. También, si te interesa compartirlo con algún amigo o amiga que, bueno, crees que se puede beneficiar de esta información, por supuesto, te invito a hacerlo y si no estás suscrito, le puedes dar a la campanita y entonces te avisaré en el momento en el que llegue el nuevo vídeo que tengo aquí preparado para ti. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.